El universo es tan grande que no podemos ni siquiera imaginarlo, y conformándolo existen una multitud de objetos como galaxias, estrellas, agujeros negros, planetas y un sinfín de cosas por descubrir. Pero esta vez no es como antaño, ahora tenemos un potente aliado, el James Webb. El telescopio espacial James Webb fue lanzado en Navidad de 2021 desde Guayana Francesa, América del Sur. Hubo muchos temores sobre si algo podría fallar, pero con el primer selfie y poco después con la primera imagen enfocada del telescopio, nos hemos quedado tranquilos. El James Webb de 6,5 metros de diámetro ya apunta al cosmos para revelarnos sus secretos. Sin embargo, recientemente ha ocurrido algo que ha dejado extrañados a todos, y es que se ha hablado de los objetivos del James Webb, pero en la NASA han dicho que uno de ellos es súper secreto. ¿Cuál es ese objetivo secreto del James Webb? Muy buenas y bienvenidos a otro programa más de Atraviesa lo Desconocido, esperando que estéis todos lo mejor posible. Hay una cosa que atormenta a los que están siguiendo la misión del telescopio espacial James Webb, que bueno, principalmente es todo el mundo, ya que todo el mundo la está siguiendo. Pues hay una cosa que atormenta bastante a la gente, y es porque la NASA ha anunciado que, si bien es verdad, está poco a poco revelando los objetivos del telescopio espacial James Webb, hay uno que es súper secreto. ¿De dónde viene esa información? preguntaréis. ¿Quién la dijo? Pues bien, la dijo Jane Rigby, científica del proyecto de operaciones del telescopio espacial James Webb en el Centro de Vuelo Espacial Goddard de la NASA. Y todo esto lo dijo durante una conferencia de prensa celebrada el pasado 16 de marzo. Rigby dijo, Sí, se han elegido los objetivos para las primeras imágenes supersecretas que se publicarán. Hemos seleccionado más de un año completo de ciencia. Esos programas han sido totalmente especificados. Los archivos informáticos que indican a web cómo tomar los datos los tenemos todos en la mano. Rigby lo que está diciendo ahí es que, si bien es verdad que las imágenes son supersecretas, también está contando de que se publicarán. Yo le calculo, según el progreso del telescopio, que se publicarán más o menos en julio de 2022. Claro, primero las van a analizar bien. Un proceso que siempre ocurre en la NASA, es decir, se analiza bien todo por si, bueno, tiene algo delicado, por si hay que descartar alguna cosa, algún error o cualquier cosa, y una vez pasa ese proceso, pues se revela al público. Pero preguntaréis, ¿pero entonces qué han revelado? Pues bien, han recibido multitud de propuestas y están escogiendo las mejores, y han decidido que algunas de ellas son, por ejemplo, las dos galaxias satélite de la Vía Láctea, la pequeña y la gran nube de Magallanes. También han revelado que estudiarán la Nebulosa de la Mariposa, que es una remanente de supernova ubicada en la Vía Láctea a unos 3.800 años luz de la Tierra. Pero hay dos objetivos que son los más especiales, y yo creo que esos son los objetivos super secretos. Yo os los voy a revelar a continuación. Fijaos, refiriéndose a exoplanetas, hay dos objetivos, dos, que por ahora se mantendrán en secreto. El primero es el sistema planetario TRAPPIST-1, y el segundo es Proxima Centauri B o Proxima B. Recordemos que el sistema planetario TRAPPIST-1 está relativamente cerca de la Tierra, y tiene 7 planetas terrestres templados, de los cuales 5, B, C, E, F y G son similares en tamaño a la Tierra. Y dos de ellos, el D y el H, son de tamaño intermedio entre Marte y la Tierra. Tres de esos planetas E, F y G orbitan dentro de la zona habitable, por lo que es garantizado que el telescopio James Webb apunte hacia allí en busca de biofirmas. Pero fijaos, otra opción muy importante, que seguro que está en el punto de mira de la NASA, es el famoso exoplaneta Próxima B. Próxima B es un planeta similar a la Tierra en zona habitable, pero lo que lo hace especial es que está situado a tan solo 4,2 años luz de la Tierra. El telescopio Webb buscará en Próxima B firmas de metano, o en su defecto, otras biofirmas que nos digan que allí podría existir vida alienígena. Yo espero ver pronto algo. Sobra decir que os mantendré informados, por supuesto. Otro de los objetivos que podrían ser secretos es enfocar el telescopio James Webb al lugar más oscuro y lejano conocido para ver simplemente qué hay ahí. Lo que exista ahí puede revelarnos los secretos más increíbles del universo. Pero preguntaréis, ¿cómo podemos ver la inmensidad del universo y predecir qué hay en el límite? Pues fijaos, os lo mostraré en un pequeño viaje. Si partimos en un viaje interestelar desde la Tierra hasta el infinito, saliendo hacia fuera de nuestro sistema solar, al principio nos encontramos con la nube de Oort, a un año luz de distancia. Una nube repleta de todo tipo de objetos y cometas. Luego, si nos seguimos alejando, nos encontramos con las estrellas vecinas del Sol. Las más cercanas son muy conocidas, por ejemplo, Alpha Centauri, la estrella de Barnard o Sirius. Pero hay muchas más. Si continuamos alejándonos a unos 1500 años luz, tenemos el cinturón de Gold, que es un anillo de estrellas con una masa total de entre 1 y 2 millones de soles como el nuestro. Luego, a unos 10.000 años luz, más o menos, comenzamos a salir de nuestra galaxia, saliendo del brazo de Orión, que es uno de los brazos espirales de la Vía Láctea donde nos encontramos. Alejándonos mucho más allá, a unos 5 millones de años luz de la Tierra, podríamos ver el grupo local de galaxias, que conforma tres galaxias espirales gigantes, Andrómeda, la Vía Láctea y la galaxia del Triángulo, acompañadas de 40 más pequeñas. Muchas de ellas son galaxias satélites de las más grandes. Alejándonos aún más a unos 55 millones de años luz de la Tierra, vemos el Supercúmulo de Galaxias de Virgo. El Supercúmulo de Virgo contiene a nuestro grupo local de galaxias y unos 100 grupos y cúmulos de galaxias más, y está dominado por el Cúmulo de Virgo, localizado cerca de su centro. Pero si seguimos alejándonos, nos encontramos con algo increíble, la Niaquea, que significa en hawaiano cielos incomensurables. La Niaquea es una estructura enorme, conforma la Vía Láctea y aproximadamente otras 100.000 galaxias cercanas. Dentro de esa hermosa estructura está el Supercúmulo de Virgo, el Supercúmulo del Centauro, la Gran Muralla de Antlia o Cúmulo de Hidra, el Supercúmulo Meridional y el Supercúmulo Hidra-Centauro, que es donde está el Gran Atractor, el centro gravitacional del sistema. Y después de eso, llegamos a algo increíble, la red de galaxias del Universo, ese cerebro del cosmos que tanto se parece al nuestro. Y después está el límite del Universo observable, a unos 13.500 millones de años luz de la Tierra. Es curioso, porque muy recientemente, a la vez que el anuncio de los objetivos del James Webb en los confines del Universo, hemos descubierto algo bastante desconcertante. Y lo cierto es que el telescopio Webb podría ayudarnos mucho. Y es que acabamos de descubrir el objeto astronómico más distante conocido por los seres humanos, que se ha denominado HD1. Los investigadores descubrieron HD1 en datos recopilados durante 1.200 horas de tiempo de observación, utilizando el telescopio Subaru, el Vista, el telescopio infrarrojo del Reino Unido y el telescopio espacial Spitzer. El objeto parece una galaxia con una extraña forma. Sin embargo, cuando comprobaron su distancia, vieron que estaba a 13.500 millones de años luz. Ojo, esta distancia es la distancia al objeto en ese tiempo, es decir, hace 13.500 millones de años. Pero dado que el Universo se ha expandido un montón, ese objeto ahora estaría a más de 33.000 millones de años luz. Eso lo convierte en el objeto más lejano y antiguo descubierto por el ser humano. Los investigadores siguieron observando el objeto que parece una galaxia y se dieron cuenta que hay cosas muy raras. Es 25 veces más pequeña que nuestra galaxia, pero emite una intensa radiación ultravioleta y allí se están formando estrellas a una velocidad jamás vista, dando como resultado que cada tres días se crea una estrella nueva. ¿Cómo se pudo formar una galaxia de esta manera y que sea un lugar en donde se forme una estrella cada tres días? ¿Cómo puede ser eso posible? De hecho, hay otra cosa y es que la galaxia en cuestión, si es que es una galaxia, al parecer brilla demasiado, demasiado como para haberse formado 200 o 300 millones de años después del Big Bang. De hecho, los investigadores están pensando de que esto es otra cosa. Se ha dicho que podría ser un agujero negro, pero nos encontramos ante el mismo problema. ¿Cómo se formó un agujero negro tan grande, tan solo 200 o 300 millones de años después del Big Bang? Debería de ser imposible. Lo cierto es que nunca se había visto algo igual y este podría ser uno de los objetivos secretos del James Webb. Enfocar a ese objeto tan extraño, al objeto más lejano jamás visto. Espero pronto tener una respuesta. Y hasta aquí el programa de hoy, amigos. No olvidéis suscribiros y activar todas las notificaciones, ya que en mi canal principal tan solo el 10,7% de los suscriptores tienen activadas estas notificaciones y la verdad, esto me sería de gran ayuda. Muchas gracias por estar ahí y nos vemos en el siguiente programa. Hasta la próxima.